Hola amigos Qué triste, qué rabia Después de estar tan cerca, pero a la vez tan lejos Millonarios se empatan en el campeón Un partido que había que ganar como fuera Sí o sí había que ganarle al Deportes Tolima Por Dios Es que lo que más rabia da Es que uno dijera, listo Es que el Tolima fue muy superior a Millonarios Tanto en Ibagué como aquí en Bogotá Vale, listo No pasa nada Tolima muy superior a Millonarios Y le sacaron los puntos Vale, listo, ok Pero da tanta rabia que Millonarios Siendo superior en los dos partidos Y no pueda Y no pueda conseguir las tres unidades De nuevo Porque es que en Ibagué ya los teníamos Ya teníamos los tres puntos Nos regalan un penal Hay que decirlo al final Y no lo convertimos Y al final nos empata el Deportes Tolima En un partido en el que Millonarios fue inmensamente superior Nuevamente Qué pereza, de verdad Qué pereza Y como si no nos bastara en la primera fecha Le regalamos tres puntos a la América de Cali De igual manera siendo superior a ellos Pero entonces Qué más tenemos que hacer Por Dios Qué más tiene que pasar Ahora entonces saldremos a decir No, tranquilos No pasa nada Esperemos hasta el próximo semestre Como tenemos que ahora decir Todos los años No pudimos en el primer semestre Estando tan cerquita Por una nómina tan corta Y ahora que se veía un poquitico más de chispa Un poquitico más de esperanza La misma pendejada Y para el próximo año Podría ser peor Porque se está hablando De que Fernando Uribe Tiene un preacuerdo Con el Junior de Barranquilla Y que de igual manera Se iría a Daniel Giraldo Sería peor Entonces aquí Con quién los vamos a reemplazar Con el Caballo Márquez Por Dios Por Dios No jueguen más Con esta hinchada No más Por favor No más No más Increíble No hubo suerte Tampoco También hay que decirlo Lo que llamamos La famosa Suerte del campeón El Tolima Como se salvó Del penal En Ibagué Y aquí Marca Prácticamente En la última jugada ¿No? El empate Que era oro Para ellos O sea Ellos venían a empatar Y lo consiguieron Era el objetivo Para prácticamente Ponerse a un paso De la final Les queda Ganar sus dos partidos Y chao Y listo Aquí no hay nada más Que hacer Aunque millonarios Quiero preguntarles Ya está eliminado Matemáticamente Todavía es posible Pero dependemos De otros equipos Como América de Cali Y Alianza Petrolera Está muy Está muy difícil Amigos Está muy complicado Algunos En el directo Que me acompañaron Muchísimas gracias A todos Los que me acompañan En estos directos Decían Pero bueno Ya por lo menos Tenemos libertadores O sea Yo sinceramente Con la mano en el corazón Ustedes creen Que con esta nómina Como estamos ahorita Podemos salir Campeones De libertadores Viendo el gran nivel Que tiene este torneo Internacional A millonarios Le falta mucho Para poder salir Campeón de libertadores No podemos ganar La liga De nuestro país Vamos a ganar Ahorita una libertadores El próximo año Y Ojalá que no Sin Fernando Uribe Y Daniel Giraldo Dos Piezas Fundamentales Para el profesor Alberto Gamero Muy triste Muy triste Amigos Después de este partido Repito La suerte No nos acompañó ¿Cuántos palos? Tres Tres palos Si mal no recuerdo Vargas Bertel Al palo también Uribe Le quedó también Para definir Y no la metió El Tolima Regalaba pelotas Y Millonarios No las aprovechó No las aprovechó No llegábamos No llegábamos O sea Después de pelotas Que regalaba el Tolima En salida Millonarios No las aprovechaba Porque no sabemos Aprovechar los errores Del rival Nosotros cometemos Un error Y chao Y pare de contar No se necesita más El Deportes Tolima Aquí en la capital Prácticamente no llegó Con peligro Peligro Fue Fue una Jugada como al 80 Más o menos 85 En la que Terminó Esteban Y la tapó En una doble atajada Que por fin Había tapado algo Pero ya Luego tiro de esquina Y listo Llegó el gol Error en marca El arquero Para un lado Para el otro Al final Toca la pelota Pero No hay nada Que hacer Decían también Algunos hinchas Del Tolima Millonarios Jugó tan bien Que el Tolima No merecía Empatar O sea Hablando de términos Futbolísticos Esto lo dijeron Algunos hinchas Del Tolima Me lo dijeron Algunos hinchas Del Tolima Pero pues también Me dijeron Así es el fútbol Y es que así es el fútbol En la jornada Del día de hoy En la jornada anterior El América Ganó en el último En la última jugada En el último suspiro Esos tres puntos Le dieron vida Los resucitaron Ya después De la ayudita Que les había dado Millonarios Los resucitaron Para quizás Igual También tienen La posibilidad Matemáticamente De conseguir Lo que es La final Para intentar Pelear la estrella De final de año Ay no amigos Mucha rabia Mucha impotencia Que puede hacer uno Los hinchas Que llenaron el campín Felicitaciones A todos Esos hinchas Que llenaron el campín Que alentaron Al equipo Hasta donde más No pudieron Pero una nueva decepción Que rabia Y repito Millonarios Si no está eliminado Seguiremos Haciéndole Muchísima fuerza Porque son cosas Que pasan en el fútbol Puede pasar cualquier cosa Eso es lo hermoso De este deporte Que puede pasar Cualquier cosa Pero pues Las probabilidades Son bastante bajas Bastante bajas Después de no haberle Ganado al Tolima En Tanto en Ibagué Como aquí Es que Ya los Ya casi O sea Teníamos Los dos partidos Los teníamos En el bolsillo Y no pudimos Con ninguno En los comentarios Será la suerte Del campeón Nuevamente El deporte De Tolima Millonarios Logrará Superar Todas estas adversidades Las estadísticas Los números América Alianza Nos ayudarán De todas maneras También hay que tener en cuenta Que hay que ganarle al Alianza Y hay que ganarle al América Sin eso Pues sería imposible Millonarios Empate un partido De esos Y chao Ya literalmente Cero posibilidades Pero bueno Nada podemos hacer Quedó muy Pero muy triste Había mucha ilusión O hay mucha ilusión Por la estrella De final de año Repito Todavía se puede Pero La situación Está Muy Muy Jodida Y el Tolima Y el Tolima Demostrando Que semestre a semestre Da pelea Donde sea Con quien sea Y consigue los puntos Como sea Es que es increíble Lo del deporte Tolima Es increíble El único equipo El único equipo Al que no me quería Enfrentar En estos cuadrangulares Y veanlos Veanlos ahí Es que es increíble Lo del Tolima Felicitaciones Todos los hinchas Del Tolima Que Ellos ahora Se están acostumbrando A ganar Y a ganar Y a ganar A estar ahí Siempre en el top Y no a sufrir tanto Como nos toca A los hinchas De millonarios Que ahora entonces Que Título para cuando No, no, no No importa No pasa nada El próximo año No, que el próximo semestre No, pero no se refuerza El equipo Y entonces hasta el próximo semestre Hasta el próximo año Y entonces Para cuando Unos libertadores No, no Tranquilos Que ya para Para el año que viene Millonarios Va a ser campeón De libertadores Increíble Como juegan con la hinchada Increíble Al no tener suerte Y hay Y una cosa Antes de irme Penalazo igual Que le robaron a millonarios Penalazo increíble O sea Si nos habían regalado uno Con En Ibagué Es porque fue regalado Aquí yo creo Que no lo cobraron ¿No? Porque Si era penal A Fernando Uribe Lo agarran dentro del área O sea Un penalazo Descaradísimo El cual No lo pitan No lo pitan El bar Se hacen Se hacen los de las gafas Pero por ahí Dirían que No Justicia divina Nos regalaron ese En Ibagué Y el que era No lo pitaron Y no aprovechamos El que nos quedó No lo aprovechamos Es que lo dije yo Casi no nos regalan Nunca nos regalan nada Y nos regalan un penalti Y no lo aprovechamos tampoco Así es imposible Así es imposible Así que bueno amigos No quiero alargar más este sufrimiento Espero que les haya gustado este video Mi humilde opinión Ustedes en los comentarios Millonar ya está eliminado Tolima en la final Lo ven ustedes Seguiremos apoyando Seguiremos alentando Esa pasión Ese sentimiento Nunca dejará de existir Pero si Queda uno Con un sabor Muy Pero muy Amargo Después de ver esto Después de ser tan superiores Después de dominar Después de Llevarnos todos los créditos ¿No? Y Algo que De pronto No vivieron los hinchas De Nacional Nacional En cuadrangulares Se desinfló Y jugó pésimo Y jugó muy mal Y ya Y los eliminaron Porque fueron inferiores Al rival Pero Millonarios jugando También Siendo superior Al rival En los tres partidos Y no pudimos No es que es de no creer Es de no creer Entonces ¿Qué más necesitamos? Por Dios No me alargo más amigos Espero que les haya gustado este video Mi humilde opinión Si es así les encargo un like Si no están suscritos ¿Qué esperan para suscribirse? No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima El cielo es azul Y mi pañuelo Blanco Mi equipo Millonarios Me ocupo con el alma Y con el corazón A mi Dios Yo le canto Millonarios Y con el corazón